¡Adiós! ¡Revi Leono Ciuchis! ¡Adiós! ¡Gol! ¡El centro del cruzado la va a votar! ¡Chame la pilota de Ciuchis! ¡Gol! 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 ¡Golpe de cabeza! Álvarez, trabaja Emiliano Ciucci, la va a tener Emiliano Ciucci. Desde el fondo Guillermo Quiza Sola, Ciucci. Desde el fondo Guillermo Quiza Sola, Ciucci. Corte con Emiliano Ciucci, la recibe Montes, Montes. Se acerca Ciucci, otra vez con Emiliano, pide Emiliano, toca Ciucci, Chávez. Ahora, mira con este Emiliano Ciucci, cerca está Emiliano Ciucci. Ahora viene Requena, toca atrás, zona muy bien ofensiva para que vaya, vaya con Ciucci de cabeza. La pelota la va a recibir Emiliano Ciucci, busca la pared, giro bien Chávez. Como por ahí más o menos estaba aprendiendo en la receta. Emiliano Ciucci. El chico de la categoría 97. Víctor Cedrón, Requena, Ciucci, la devolución para Requena que tiene espacio para un buen centro. El centro para Quinteroso, para Chávez. Es el juego aéreo, porque están haciendo. Iglesias. Le queda Ciucci, pelota de Ciucci, cuidado. Coveli a pelear. Emiliano Ciucci, ahí está Ciucci, va Ciucci. Cruzó la central, pasó Ciucci, lo está esperando. Ya con Álvarez. Sigue tocando ahí, dijo Chico, ahora Ciucci. Para mandar a Ciucci, se anima Ciucci al arco. Dejó a Ciucci, dejó pasar la campo, sacará de arco en el gran encuentro. La orden de Menéndez. Para darle Ciucci. Ahí está Ciucci al arco. Pasó cerca. Universitario, de Morio Bamba, juega Alianza de Macuta. Aquí está Ciucci al arco. ¡Gol! ¡Gol! La oportunidad del gringo John Forsythe. Obiza, Ciucci. Ciucci, Ciucci. ¡Oviza! Con todo. Arrasante abajo. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! Cuatro, cinco, cinco. ¿Cuál? Bienvenido Ciucci al arco. ¡Gol! A ver, Díaz y la va al vino. Otra vez más. ¡Ciucci! ¡Cancelada! Cero Vallejo. Cero Comerciantes Unidos. Un poquito para que venga el remate al arco de frente. El centro de cruzado la va a buscar Chávez Lapinoza de Ciucci. ¡Gol! 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 Y para Fabi con todo, Reta Mosso. Y está el toque, vinieron los Ciucci y le pegó. Estoy diciendo, Ciucci. Está celebrando 24 años de su debut en el fútbol profesional con la camiseta de Sporting Cristal, el Chorri Palacios. Ciucci. A ver si el partido da para escribir un libro. También se lo quitaba. Con los penales del último viernes. ¡Ciucci al arco! Pelotas fuera del terreno. La orden de Garay. Si sale la pelota está en la tala, aquí te va a ir a jugar. Miren el balón arriba y el golpe de la paliza. ¡Gol! ¡Gol! El clásico norteño. De visado por la noche. Mañana juega. Universitario. En Guayabamba juega Alianza Matuca. Aquí está Ciucci al arco. ¡Gol! El centro de cruzado. La va a buscar Chávez Lapidosa. ¡Gol! 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 Chávez nos saca bien. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Estos la va a buscar por arriba el centro de Rinaldo. ¡Habilitado! ¡Habilitado! ¡Gol! ¡Gol! Estos la va a buscar por arriba el centro de Rinaldo. ¡Gol! 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 Estos la va a buscar por arriba el centro de Rinaldo. Estado que asegura. Ahora vamos a verlo a Ciucci. Quedando a su ex equipo para ir Emiliano Ciucci. Y lo dijo Titi. La experiencia de Roberto. Le pega fuerte, le pega al medio de su vista 3. ¡Gol! Get down to the to the B side. ¡Gol! 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 Le va a pegar Donald Villan, centro, viene, Carranza rebote, viene, gol, 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 de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Pega cuando tiene que pegar. Tres para Universidad César Vallejo, gol de Ciucci, cero para Real Garcilaso. El centro que viene arriba, peligroso, gol, gol. Dos a dos en Piura, el centro de Villan, buen centro, gol, 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 de la Universidad César Vallejo. No tanto le costó a Alianza Atlético de Suyana para recibir el gol, el impacto. No tanto le costó a Alianza Atlético de Suyana para recibir el gol, 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 gol. No tanto le costó a Alianza Atlético de Suyana para recibir el gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Grupillano Ronaldinho. Te lo juro. Emiliano Ciucci. Ese dato lo tiene en su tabla No, ese dato nos lo dio Nos lo dio el señor Enrique de la Rosa Que está cerca de nosotros Y nos ayudó con la información Es más, en su tabla tiene la visualización De un estadio y todo Ahora el pana tejada Avanza el pana tejada Siuchi, quiere Siuchi, quiere pegarle Siuchi Golazo De la Universidad César Vallejo de Trujillo Nadie se lo merecía más que Emiliano Siuchi Vallejo pone el descuento Cuatro para Sporting Cristal Uno para Siuchi Y toda su voluntad para buscar este gol Es el que va el tica de obispo La gordita es el Pato Quintero Vamos a encender esa alarma de gol Puma Aquí está el cabellazo media Le quedó Gol Gol Peleando, luchando, buscando cada pelota Es el indiano Siuchi, el argentino Establece en el área Abajo, razón que define Deja el táctico Ferreira Y pone el primero en Trujillo El grito de gol para Siuchi, Siuchi ¡Gol! 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 El centro de cruzado la va a buscar Chabel Apinoza De Chiru Chiru UNO UNO KES UNO 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 UNO